Somos unas millennials apasionadas de crear y comunicar, y en un mundo lleno de oportunidades, no te rindas y haz un último intento. Saludos a todos, gracias por sintonizar este episodio de Un Último Intento, y nosotros en el podcast no solamente compartimos historias de crisis, historias de emprendimiento, sino que a este año oficialmente de aniversario, también queremos dejarles saber quiénes formaron parte del podcast, detrás de la cámara, que ni sabían que estaban siendo parte de la formación del podcast en realidad, así que le damos la bienvenida oficialmente al doctor José Lucas Rodríguez Fontanes, nuestro profesor, muy orgullosamente, de la Católica. Así que, profe, ¿cómo estás? Bien, bien contento de estar aquí compartiendo con ustedes una gran satisfacción, ¿verdad? Compartir con excelentes estudiantes que pasaron en algún momento dado por nuestros salones de clases y que hoy, pues vamos viendo cómo poco a poco van alcanzando nuevas metas y lo más importante es que tienen muchas por alcanzar, así que estoy bien contento con eso. Es muy probable que en los episodios haya escuchado muchísimas veces el profe, el profe, el profe, el profe. A lo mejor pensarían que era el de Netflix. No, es verdad, es verdad. Pero este es nuestro profe, básicamente él nos dio clases de relaciones públicas, de comunicaciones, producción de radio, de televisión, básicamente todo lo que hacemos ahora mismo. Así que fue una pieza clave para hacer este podcast, sobre todo porque yo estaba de incógnita en una de sus clases. Ok, empezó la pandemia y Christopher que estaba, ay Dios mío, espera, espera, ok, Christopher que estaba detrás de cámara, él comenzó a coger una clase de producción de radio y como empezó la pandemia, una de las tareas. Sí, que comenzó en el estudio, pero. Exactamente, pero entonces llega la pandemia y usted le asigna una asignación que era hacer un podcast. Y como Chris tenía la computadora ahí, yo escuchaba todo lo que decía el profe, pues, qué sé yo. Y de momento, Chris empieza a investigar y empieza a buscar nombres y empieza a buscar las plataformas que el profesor decía, que sigan, porque yo no sé qué. Y ahí, justo en ese momento es que las muchachas comenzamos a hablar y yo dije, ahí está el momento de hacer un podcast. Y entonces, pues, yo empiezo a coger la clase con Christopher. Yo en todo momento estuve ahí. De oyente, de oyente incógnita. De oyente incógnita. Y yo le decía a la muchacha, mira, es que el profe dijo que tal aplicación hace tal cosa, tenemos que averiguar cómo hacerlo. Así que él fue causante, ¿verdad? De que, de que este proyecto surgiera. Así que, profe, vamos a hablar un poquito de, de este proceso como profesor. Este, ¿cómo ha tenido, verdad, que enfrentarse a esta nueva era tecnológica, virtual? Este, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues, ha sido retante, es la palabra. Yo creo que para todos los que trabajamos en el campo de la educación, desde los administrativos hasta los que estamos en el salón de clase, ha sido un proceso bien retante. Retante porque por muchos años, yo diría quizás décadas, dos décadas probablemente, se hablaba mucho de la educación a distancia. Y la educación a distancia por aquí, y la educación a distancia por allá. Pero yo creo que el mundo tenía todas las posibilidades para hacerlo, pero no lo había hecho y faltaba un empujón. Y el empujón fue la pandemia. Y fue un empujón bien abrupto porque nosotros, ninguno pensaba que iniciado un semestre, con unos planes para desarrollar durante un semestre, de momento, de un fin de semana para otro, nos digan, bueno, pues, ahora se va a dar clases desde las casas. Ajá. Y cómo, y con qué, y por ejemplo, las clases, como algunas de las que yo impartí en ese semestre, que eran de laboratorio, o sea, que tenía el laboratorio incluido, y algunas que incluso eran completamente en el laboratorio, como una clase que se daba de producción de televisión. Pues, de momento, tú, incluso, aunque tienes acceso, probablemente, porque trabajamos con ella en el campo de las comunicaciones, mucho más que lo que podrían tener quizás otros profesores que estaban en otras disciplinas, quizás de arte o de educación, pues, que no están tan expuestos a herramientas tecnológicas del tipo que se necesitaba, más allá de conectarte, prender la cámara y dar clases, porque tienes que utilizar otras herramientas. Pues, de momento, fue un gran reto tratar de ponerse al día para tú poder ofrecer, ¿verdad?, durante ese semestre, realmente, para poder terminar ese semestre, porque esa era la meta, vamos a tratar de terminar este semestre, y las universidades, entonces, empiezan a correr con capacitaciones simultáneas, o sea, que esos días de pandemia, muchos estudiantes no lo saben, pero universidades y escuelas, o sea, el mundo educativo, además de que los profesores daban sus clases, ¿verdad?, hacían sus tareas, a la misma vez habían capacitaciones en todo momento. Sí, y hay profesores, bendito, que a lo mejor no eran tan tecnológicos y tuvieron que coger toda esa información como de cantazo. Yo te puedo decir que experiencias que nosotros tuvimos dentro de nuestro colegio, pues, gracias a Dios, pudimos salir adelante porque llegó un momento donde luego, bueno, en la universidad, nos citan a todos de emergencia, vamos todos en aquel momento, me acuerdo, la última vez que te hice el teatro de la universidad, fue esa, vamos todos al teatro, estamos allí esperando, pues, instrucciones, nos hablan de qué plataforma va a utilizar la universidad, porque, pues, está todo el mundo, vamos a decirlo así, tratando de improvisar al momento porque estaban las herramientas, pero de momento quizás no tienen la capacidad para atender a toda la población universitaria, y entonces tienes que trabajar con eso, y no es algo como que lo consigues rápido, porque entonces está todo el mundo en la misma demanda, de equipos, la misma demanda de plataformas, o sea, que era complicado porque no era Puerto Rico, era el mundo completo. Claro. Todos sabemos que las redes al inicio colapsaron, hubo problemas de seguridad, o sea, todo eso que sucedió, decía que en el colegio nosotros tuvimos la, pues, yo creo que la bendición de que nos reunimos luego de eso, y aquellos compañeros que estaban quizás un poco más atrás, pues, pidieron ayuda, los que teníamos un poquito más de conocimiento compartimos, entonces todo el mundo empezó a buscar fuentes y a compartir, entonces de momento, pues, tú estabas, hicimos un chat de facultad, para el colaborativo también, en WhatsApp, y de momento te aparecía algo, mira, hay algo nuevo, ah, pues, déjame, déjame experimentarlo, y era cómo nos ponemos al día, porque las herramientas estaban, y las que han surgido, porque en este año han surgido, a través del internet, múltiples herramientas que no existían, porque obviamente todo el enfoque de desarrollo de plataformas se vuelve la modalidad que tenemos, ¿verdad? virtual. Así que eso, pues, también ayudó, que vamos a decir, todas las industrias, todas las tecnologías, todo el mundo se enfocó, en que vamos a estar encerrados, y vamos a crear cosas nuevas, que nos ha dado la posibilidad de hacer, muchas cosas distintas, pero sí, es un reto, fue un reto, y sigue siendo un reto, porque ahora llegamos al reto del agotamiento. Sí, siempre estamos en la cámara, y cómo hacer que los estudiantes se quieran mover, a estudiar, a aprender la cámara, a interactuar con el profesor, porque ahora, por lo menos, Chris sigue cogiendo clases, y eso es un montón, fenólogo, los profesores están ahí hablando, y agotando toda la energía, y básicamente todas las cámaras están apagadas, son bien poquitas las prendidas, y no hay interacción, no hay feedback. Eso es importante, y a todos los que nos puedan estar viendo, que estén tomando cursos en línea, es importante, porque el hecho de que la cámara esté encendida, del otro lado, no es porque el profesor, quiere ver si tú estás o no estás, es que nosotros, por lo menos yo, cuando doy clase, necesito un contacto visual con la gente, porque si tú estás explicando algo, y tú no tienes, una retroalimentación del otro lado, de si lo que, si te están entendiendo, si te están comprendiendo, porque si yo veo un nombre, o veo una cámara apagada, que lo único que dice es el nombre, pues yo no puedo saber, si la otra persona, está entendiendo lo que yo estoy diciendo, y entonces a veces, tú haces, la famosa pregunta, no hay duda, está todo bien, y entonces, fíjense, pero es que, vamos a los años, antes de la pandemia, ustedes estuvieron en una sala de clases, ustedes saben que cuando uno, en la sala de clases, hace la pregunta, de si hay dudas, está todo bien, es el mismo silencio, eso no ha cambiado, la extensión facial y corporal, que te deja saber si en espectáculo, ahí está, exactamente, ya en ver, y tú diste en el clavo, es el mismo silencio, pero tú puedes, rápido, hacer una radiografía del salón, y decir, Jan Berlí, tú tienes dudas, por la expresión, que tiene ese estudiante, pero si tienes la cámara apagada, es imposible, entonces, imagínese usted, una hora y media, hablando, ¿verdad?, con una presentación, y usted no ver, a nadie, que lo está escuchando, verlo, usted poder ver, que lo están escuchando, bien difícil, entonces uno tiene que ponerse, tratar de ponerse, creativo, de ver cómo hacemos eso, y yo puedo entender, que hay agotamiento, pero hay agotamiento, de las dos partes, hay agotamiento, de los estudiantes, y hay agotamiento, de los profesores, o sea, nosotros, yo en mi caso, yo a veces estoy, prácticamente, 12 horas, frente a la computadora, porque desde que me siento, estoy, con serie de estudiantes, después vamos a las clases, hay que preparar clases, hay que corregir, tareas, y después en la noche, hay que, probablemente, hay que, entrar a seminarios, de capacitación, ¿verdad? Reuniones, cuando tú vienes a ver, o sea, llegan las 10 de la noche, todavía tú estás, frente a una máquina, tus ojos están, brotando, y lo que tú haces es, cierra la máquina, y no quieres, absolutamente ver nada, por un tiempo, así que, yo creo que es un, sigue siendo, y va a seguir siendo, un gran reto, porque, esto llegó para quedarse, y yo creo que la modalidad de educación, en los próximos años, vamos a tener, quizás un híbrido, de una educación presencial, cuando ya, si Dios lo permite, dejemos atrás la pandemia, un híbrido de una educación presencial, y una educación remoto, porque, es que las posibilidades, de la educación remoto, también enriquece, siempre, siempre había estado allí, pero a la misma vez, era mucho más difícil, antes de la pandemia, tú trabajar, con herramientas remoto, que ahora, porque ahora, ha habido mucha gente, pensando, como yo hago, las cosas más fácil, para, poder resolver, en medio de la pandemia, ¿me entiendes? esto es como, voy a hacer una analogía, que quizás, a lo mejor no cae, mucha gente se ha cuestionado, por qué, en el medio de la pandemia, nosotros tenemos, las vacunas, y por qué están tan, han llegado tan rápido, y hay gente, que te dice, eso, lo trabajaron, en cuatro o cinco meses, yo no me voy a poner, una vacuna, pero es que, en realidad, lo que, se hizo, fue ajustar, en el caso, de las vacunas, ¿verdad? Ajustar, investigaciones, de uno, de una manera, de cómo hacer llegar, esa vacuna, y cómo trabajar, con ciertas enfermedades, ¿verdad? y ajustarlas, entonces, a lo que es, lo que se ha ido conociendo, del virus, y ahí es que, se produce la vacuna, pero la manera, de cómo trabajar eso, estaba en laboratorios, y listo, para salir hace tiempo, lo que pasa, es que no había habido, quizás, nadie, que tomara, esa tecnología, para aplicarla, ahora la tomaron, y ya, tan reciente, como esta semana, he visto notas, que están hablando, a usar el mismo protocolo, para utilizar, probablemente, el desarrollo, de una vacuna, de HIV, ¿verdad? usando el mismo protocolo, que se utiliza, con la vacuna de COVID, vacunas de HIV, que se vienen investigando, desde hace 20 años, desde los 80, se está hablando, de una vacuna de HIV, y no se había movido, ¿ya? así que, pues cosas interesantes, así mismo ha pasado, en el campo de educación, herramientas, que de momento, tú no tenías nada, y hoy, pongo un ejemplo, antes, había muy pocas herramientas, para poder trabajar, con, en línea, si tú querías hacer, un mapa conceptual, ahora, ahora hay un millón, hay un millón, para proyectar mapas conceptuales, es verdad, o sea, y qué pasa, pues todo el mundo, ha buscado, ha puesto su, su pensamiento, su creatividad, en desarrollar herramientas, y cada vez más, lo bueno de esto, es que muchas de ellas, son gratuitas, bueno, no hay nada gratis, pero, ustedes saben, que no hay nada gratis, yo siempre hablo de eso, pero, tú compartes algo, de tu información, y tienes acceso, a una, una herramienta, que es gratuita, así que yo creo, que vamos a tener, no podemos ver el vaso, medio, vacío, medio vacío, tenemos que verlo, medio lleno, yo creo que esto, es un proceso, de aprendizaje para todos, que es redante, que como todo proceso, y más, de esta manera, que surge abrupto, pues, nos va a tomar tiempo, en lo que nos acostumbremos, pero, yo tengo estudiantes, que están encantados, verdad, con la modalidad en línea, también, hay algunos que la detestan, pero hay otros, que están encantados, porque han podido hacer cosas, que no podían hacer antes, cuando van a ir a la universidad, y de hecho, ya estamos hablando, de que si regresamos híbrido, y algunos están, ah, pero no va a ser online completo, como todo, hay, en el mundo del señor, hay distintas experiencias, y, tú tienes estudiantes, que les ha gustado, porque, por ejemplo, se pueden organizar mejor, porque tienen más posibilidad, para trabajo, si, no tienen que viajar, quizás, hasta la universidad, no tienen que viajar, para la universidad, los costos son menores, no se tienen que hospedar, correcto, muchas cosas, su tiempo es más productivo, porque si viajaban, eran dos horas, que estaban, o una hora de viaje, la movilidad, eso son, verdad, y como tienes otros, que han aprovechado, y se han ido a trabajar, y estudiar a la misma vez, cosa que no recomiendo, ¿verdad? Y entonces, de momento, están atendiendo gente, y escuchando la clase, con una capacidad increíble, de poder, multitasking, y a veces, uno no entiende, pero nada, ustedes conocen, esas cosas más, y para ir de todo, y profe, ahora que hice, lo del vaso medio vacío, yo estaba viendo una campaña, de esta marca de refresco, que la traigo a colación, porque entiendo que es importante, y entonces, ellos hicieron un estudio, y porque la gente veía, el vaso medio vacío, y decidieron su botella, colocar, el producto, hacia arriba, pero dejaron la parte de abajo, vacía, pero el enfoque, era como que, ve el vaso lleno, porque esa parte, que está vacía, tú la puedes llenar, con herramientas, para que logres, ¿verdad? verlo, de una manera objetiva, y de una manera positiva, y yo creo que eso, es lo que está pasando, en este momento, pues si las cosas, no están tan bien, pues qué herramientas, tú puedes utilizar, para crecer profesionalmente, para crecer académicamente, y cómo lo puedes compartir, a los demás, y así, y llenando tu vaso. Pues fíjate, un gran ejemplo es, esto, lo que ustedes están haciendo, si no hubiese llegado, la pandemia, probablemente, no hubiésemos estado, encerrados, no hubiese habido, ese interés, y más que todo, ese tiempo, para poder, quizás, empezar el proyecto, ¿verdad? Que después se complica, cuando todo se abre, pero ya tú tienes, el compromiso con el proyecto, ya no hubiese escuchado, de incógnita a la clase, así que, el podcast del último intento, no hubiese sido una realidad, pero, yo quiero decirles, que yo, si hay algo, que me siento, eh, bien, alegre, y feliz, es, que, eh, las componentes, que falta una hoy aquí, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, lo dijimos, o sea, es que no va a estar en, eh, porque tuvo, unas situaciones personales, pero, pronto la van a ver, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, y esperamos que pueda resolver sus situaciones pronto, ¿verdad? Así que un saludo para ella, pues, me gusta, o sea, me siento bien, eh, alegre y contento, de que se dé esta iniciativa, de que se haya dado esta iniciativa a ustedes, porque, eh, una de las cosas que yo creo que, ustedes saben que yo siempre se lo enfatizaba en los, en los cursos, eh, tanto grupal como individualmente, que, una de las cosas más transformadoras que uno, eh, por el que uno pasa en la vida es, es su paso por la universidad, y en la universidad uno encuentra gente, eh, uno encuentra realmente los amigos y las compañías que va a tener por toda la vida, porque en la escuela superior, tú estás 12 años con gente de la escuela superior y los quieres mucho, pero en un momento dado, todo el mundo con ese rumbo y caminando, y de momento cada cual se va, y se perdieron, y cada cual hace su vida, y sí, pero no, bueno, hay sus excepciones, como siempre, ¿verdad? Pero, pero realmente en la universidad es donde quizás se forman esas, esas relaciones más fuertes, ¿verdad? Y siempre hay situaciones, que si los trabajos de grupo, que si la gente pelea, ¿verdad? Cuando esas cosas pasan, ¿Qué más profesores o no pagas? Pero, cuando esas cosas pasan, yo siempre enfatizo en los salones de clase, que, que, el principal interés es que cuando usted salga de la universidad, usted salga con, dejando atrás todas las situaciones que pudieron ocurrir, ¿verdad? Dentro del entorno, porque allí usted se lleva amistades que duran para toda la vida, y esto es el mejor ejemplo de eso. Sí, y además de amistades, te llevan un networking brutal, porque, conociste a uno que estudió contabilidad, y de momento ese es el contable que va a necesitar para tu negocio, y de momento, este, qué sé yo, un abogado, un médico, lo que sea, así que, yo creo que, eso es bien importante recargarlo, porque, ahora mismo, por ejemplo, yo contacté a una muchacha que estudió contabilidad, este, yo dije, obligado, ella tiene que estar llenando planillas, o qué sé yo, y le escribí, si, está cogiendo una pausa, porque está estudiando para CPA, pero ya yo le dije, cuando se hace CPA, me avisa, porque entonces tenemos otras cositas que dialogar, así que, eso es bien importante, si está estudiando, porque tenemos muchos estudiantes que nos, que nos están viendo, eso es súper, súper valioso, este, que tú, ten en mente todas esas personas que tú ves que aportan valor a tu vida, este, que son dinámicos y que le meten mano, porque también hay algunos que son medio flojitos, pero uno sabe cuándo tienen el, las ganas para, para desarrollarse, exacto, así que. No, entonces tú tienes la oportunidad de ver los talentos de cada uno, claro, claro, y saber y entender que en la vida uno tiene fortalezas y puede tener debilidades, y de eso se trata la relación, o sea, hay que complementarse, si tú consigas a alguien que tenga exactamente todo afín a ti, mira, ni siquiera las parejas de manera sentimental tienen todas las cosas afines, porque de eso se trata la vida, sería bien aburrido el mundo. No, si fueran iguales, eso está difícil. Horrible. Esa era una mierda. Aburrido. Así que. Bueno, no voy a decir aburrido, porque a lo mejor hay parejas que sí pueden, pueden llevarse bien. Sí, pero lo del networking es importante, porque en los momentos en que estamos viviendo, eso es crítico, ¿verdad? Porque si tú llegaste a conseguirte una posición, de momento surgen oportunidades, mira, es bien importante tener esa red de llamar a esa persona y decirle, mira, esta es tu oportunidad, porque ya tú la conoces, tú conoces cómo trabajas. Exacto. conoces sus fortalezas y conoces sus debilidades, Exacto. Y entonces puedes tomar, tienes un criterio de decir, mira, yo prefiero que esa posición, digamos, que va a estar asociada en un trabajo, sea alguien que yo conozco de alguna manera, que alguien que necesariamente no conozco. Claro. Vengo a conocer de cero. Exacto. Yo pienso que exacto. La universidad es para aprender, pero sobre todo para conectar. O sea, es las personas en el campo, o sea, en el campo en el que vayas a estar, son las personas que te vas a encontrar en todos lados, como que a lo largo de la vida, va a haber un momento en que ya sea por proyecto, o sea, por este ambiente laboral, te vas a encontrar a esas personas. Y antes de cerrar, sabemos que esta parte, esto de toda la comunicación digital, remoto, es bien importante que traiga a colación lo del agotamiento, porque de momento, el momento que da nuestro espacio para estar relax, para desconectar de los trabajos y de la universidad, se convierte en el espacio de los trabajos y la universidad. Pero no solamente en el campo educativo, sino en el campo de las comunicaciones. Hemos visto cómo ha cambiado, y en el peso de los negocios, la importancia que quizás no todo el mundo le daba a lo digital, a las redes sociales, al marketing digital, ahora hay que hacerlo por obligación, porque no tienes de otra, no puedes conectar con tu audiencia de la misma manera. Así que las personas que nos estén viendo, que sean estudiantes de comunicaciones, que quieran encaminarse en esa industria, ¿qué recomendaciones le brinda a los que se están preparando ahora, a los que están entrando ahora en el campo, o a los que quieren emprender y tener su propio negocio? Interesante. Y antes de que vayamos a esas recomendaciones, rapidito, un ejemplo de lo, ilustrar un ejemplo de lo que tú dices, ¿cuántos años existe el código de barra y los códigos? los QR codes, hace tiempo, y nadie les daba uso, y de momento ahora, tú vas a un restaurante, y ese es bueno, es verdad, y el éxito, bravo, o sea, estaba allí, no le costó nada a nadie, en semanas, en días, los restaurantes transformaron sus menús en eso, o sea, ven que tenemos las herramientas, pero es cuestión de ponerlas a funcionar, recomendaciones a los nuevos estudiantes, número uno, definitivamente, el que usted esté expuesto a estas herramientas, no necesariamente te hace experto, vamos a empezar por eso, así que, donde yo creo que tiene que aportar la educación, es cómo esas herramientas pueden utilizarse de forma estratégica para lograr resultados, porque hay mucha gente en las redes, pero es que se logra el resultado, es lo que tú buscas, en términos del que viene, el que es emprendedor, definitivamente tiene que tener presencia en las redes, primero conocer a quien dirige, su producto, conocer bien a su audiencia, y desde el nicho específico que quiere servir, definitivamente, y entonces exponerse y nunca dejar de aprender, yo creo que eso es clave, nunca dejar de aprender, yo creo, y ha sido filosofía mía de vida, yo todo lo que puedo aprender lo aprendo, porque yo no sé cuándo yo lo voy a necesitar, y sea de mi área de estudio y mi especialidad, o de cualquier otra cosa, porque tú no sabes las vueltas que da la vida, mira ahora nos tomó una pandemia, y hay gente que ha quedado sin empleo y se está reinventando, tenemos gente profesionales que están haciendo negocios de comida, tenemos gente que estaban haciendo negocios de comida, que se han movido a otro sector, porque los que trabajaban en negocios de, ¿cómo se dice?, que han estado afectados por el cierre de la pandemia, pues han tenido que moverse, a ver qué otra cosa yo hago, así que en la medida en que tú aprendas, y herramientas de más a estas nuevas generaciones tienen, no es como la mía, que era la enciclopedia, la enciclopedia que teníamos en la casa y nada más, no, y ahora en YouTube tú pones, ¿cómo hacer tal cosa?, y te salen un montón en español, en inglés, en idioma que tú necesites, es importante, esa búsqueda es importante, pero cuidado, porque también tú tienes muchas cosas en las redes, que no necesariamente es lo que tienes que hacer, así que hay que aprender a discernir, yo creo que eso es importante, y ¿cómo haces eso?, pues educándote, buscando información, no dejes nunca de aprender, y sobre todo, si tienes un sueño, vaya a entrar de ahí, no le digas, que nadie le diga que no se puede cumplir, es cuestión de, que no lo va a cumplir, de primera instancia, pues bueno, es que las cosas buenas nunca llegan rápido, así, y por eso tienes que dar un último intento, y yo quiero destacar algo, que yo creo que el profesor lo sabe, pero, este, era el típico profesor que exigía muchísimo de ti, que si sabía que tú tenías un don en algo, él te exigía un montón, y tú a veces, Dios mío, profe, pero me estás ahogando, pero definitivamente, vemos los resultados, este, yo creo que, que fue un gran profesor, es un gran profesor, este, en todos los aspectos, él, nos motivaba a seguir hacia adelante, también, nos ayudó, cuando estábamos en la asociación, es que, es que él era como, era todo, él es todo, él era el consejero, el profesor, me vas a hacer son profesores, el, el, el director, el, de todo, él sabía de todo, o sea, tú le preguntás al profesor, aunque no fuera de su especialidad, esto, y él, yo te voy a tratar de conseguir, bueno, pero, pero es lo que te dije, o sea, probablemente me traes una duda, y yo no sé, pues me da la oportunidad, a mí, de aprender, claro, ¿verdad? y entonces, busco la información, y, y entonces, te la puedo, te la puedo compartir, porque realmente, lo que uno hace, es compartir información, el trabajo, lo hace el estudiante, ¿entienden? o sea, yo creo que, el profesor es un facilitador, debe ser un facilitador, debe ser, ¿verdad? debe ser un facilitador, para que se dé el aprendizaje, y debe involucrarse en el aprendizaje, porque nosotros aprendemos todos los días, yo aprendo todos los días de mis estudiantes, ¿verdad? bueno, imagínense, abrí una cuenta de TikTok, ¡ay! ¡qué deseo! por tanto, que decía, no he hecho ni una sola publicación, solamente estoy viendo, porque estoy, tengo una conferencia esta semana, y voy a hablar de eso, y entonces, pues, hay que aprender, ¿verdad? porque yo no puedo hablar, si no, eh, entro en el, en el sistema, ¿verdad? así que, pues, hay que aprender, pues, estamos leyendo, estamos intruyendo, eso no quiere decir, que eso va a ser nuestra cosa más preferida, que va a ser un tiktoktero, no, que llegaré a eso, porque no tengo las características, que tiene que tener, principalmente el rango de edad, pero es aprender, ¿verdad? exacto, es esa filosofía, de que todo el tiempo, eh, no podemos pensar, que ya alcanzamos esto, y ya, lo tenemos todo, como hablábamos antes, de entrar al aire, o sea, realmente el mundo es muy cambiante, y no hay trabajos seguros, no hay, nada seguro, ¿verdad? uno tiene que ir, construyendo, su futuro poco a poco, y de acuerdo, a las cosas que suceden, como lo que ha pasado, con la pandemia. Claro, y yo pienso, algo que le he mencionado, en otras ocasiones, algo que lo hace un excelente educador, es que se vive, lo que está enseñando, que se nota, que le gusta, no hay cosa más bonita, que alguien te esté enseñando algo, y tú veas, que refleja, que le gusta, y que cree, en lo que está haciendo, así que, por esa línea, yo siento que, por eso inspira, y no solamente para los educadores, yo siento que el mejor profesional, es el que de verdad, está apasionado con lo que hace, le gusta lo que hace, y lo transmite también. Y también, líderes que forman, más líderes, yo creo que eso también es clave, el profesor no, no es de esas personas, que se quedan con todo lo que tienen, ah, esto es mío, todo este conocimiento es mío, sino que, como dije ahorita, si ve que tienes un talento, él te va a explotar, pero va a ser para formarte un líder. Y ya, de manera correcta. Sí, sí, voy a sacar lo mejor de ti. Exacto. Sí. Parece que me fui afectada por eso. En el campo diría, te voy a sacar el jugo. Exactamente. Exactamente. Así que por todas estas cosas, yo creo que estamos sumamente agradecidas, profesor, ¿verdad? No por todo lo que hizo en el aspecto académico, sino, ¿verdad? En la aportación personal que logró, y que nos sigue impulsando, siempre está por ahí, como que behind the scenes, ayudándonos en todo lo que pueda, así que por eso, y mucho más, le damos gracias, y más por aceptar nuestra invitación, y ser parte de esta celebración de aniversario. Para mí es un placer, y verlas desarrollarse, verlas convertirse en colegas del campo de las comunicaciones, a cada una de las personas que les ve, que sepan que aquí, en este equipo de trabajo, hay unas profesionales completas, unas profesionales éticas, íntegras, así que, denle el valor. Si usted la tiene de empleado, en un momento, denle el valor que merece. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias. Gracias a usted. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.